Este día cantando, niños, familias, de amigas celebrando, ahora con Leti ya empezó. No te despegues de la televisión, caramba, qué día tan importante. Todos los detrás, será canonizante, cocina, baile, música y deportes. Nuestros pequeñitos te darán el reporte. Vamos, corramos con la comunidad, en Facebook, Twitter y en Instagram. Vemos la noticia que ya llegó, Leticia Ortiz con toda su producción. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leti Ortiz, productora, ejecutiva y conductora de Nuestra Hora con Leti, dándoles la bienvenida una vez más en este domingo familiar, este domingo hermoso, que bueno, pues les traemos muchas sorpresas, muchos invitados de honor en esta media hora de su programa Nuestra Hora con Leti. Y bueno, antes de empezar nuestro programa, le doy las gracias a mi patrocinador número uno, que es Leilani Chair Creations, Leilani Gómez y Rosalinda Rico. Les mando un fuerte abrazo, un beso y también a Marilín Montenegro. Bueno, pues así empezamos en Nuestra Hora con Leti. Y bueno, así es como vamos a iniciar este programa de media hora aquí en los estudios de Azteca Tuxón, Nuestra Hora con Leti. Tengo por primera vez a una gran amiga que la conocemos, pues porque siempre una voz hermosísima y ella ha estado en mariachi, Jessica Figueroa. Y hoy viene a visitarnos para hacernos una invitación para un evento, pues que realmente es de beneficencia. Gracias, Jessica, y bueno, pues un gusto verte. Gracias a ti, gracias por compartir el tiempo con nosotros. Me llamo Jessica Figueroa Gustavo, muchas personas me conocen por el mariachi. Sí, vengo a invitarlos, disculpa, mi español es muy malo y como soy ansiosa, a invitarlos a un baile, concierto que vamos a tener a recoger fondos para el Victim Reward, que está patronizado por 88 Crime. Gracias a Dios que nos están ayudando. Mi hermano mayor fue, lo mataron el 14 de junio y todavía no encontramos la persona o personas que cometieron el delito. El crimen. El crimen. Vamos a tener varios bandas, tenemos bandas de country, tenemos bandas, tenemos los centenarios, Backroads, Badlands, un solista que apenas se juntó con una disquería en Monarca, en California, que se llama Ismael Razo. Vamos a tener algunas sorpresas también. El mariachi va a empezar a tocar a las 12 de la tarde. Tenemos la meta de ganar $10,000, ahorita tenemos $4,500 en el fondo, pero nos avisaron que $10,000 es el número. La meta. La meta. Bueno, pues ojalá y se recaude esta cantidad. ¿Cuánto cuesta para asistir a este evento? Para apoyar, como dicen, para poner nuestro granito de arena, porque realmente se necesita la ayuda. Vamos a tener, vamos a cobrar $20 dólares cada, ¿cómo se dice? Pareja. $20 dólares por pareja. Y $15 dólares cada persona. Vamos a tener un raffle, vamos a tener diferentes sorpresas, vamos a tener mucha gente ganando premios. Queremos que todos lo pasen al 100, vamos a bailar toda la noche. También voy a estar celebrando mi 40 cumpleaños. Oh, tu birthday. Mi cuarentañera, mi cuarentañera. Cuarentañera. Pero, pues va a estar muy bonito y ojalá y también nosotros acompañemos, claro. Va a ser en el Café Santa Rosa que viene por la sexta avenida y calle 36 al cruzar la calle de Martínez Funeral Home. ¿Dónde era los portales? Sí, donde era los portales. Van a abrir las puertas a la una, van a empezar la comida a las una y media hasta que se termina. Y luego las bandas van a seguir tocando, van a hacer música en vivo cada hora hasta las nueve de la tarde. Todos los grupos musicales van a estar apoyando este magnífico evento. Todo fue, todo fue donado. Soy bien bendecida. Gracias a Dios. Los músicos donaron todo su tiempo. Sí. It's been awesome. Soy bien bendecida. Tengo muy buenos amigos. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Jessica. Y bueno, pues tenemos un gusto inmenso de tenerte aquí y de, pues, ayudar un poquito en este maravilloso evento que estás organizando de beneficencia. Bueno, pues, así continuamos. Vamos, en este momento nos vamos a los deportes, los deportes, los deportes con Luis de Nojean. Adelante, Luis, nos das algo de información sobre el béisbol, la temporada, ¿verdad? Este segmento llega en parte por Andrew Run Custom, donde tenemos todo lo relacionado para tu auto y se vea de otra dimensión. Rines, llantas y levantamiento del vehículo. Contamos con gran variedad de accesorios, sistemas de alarma, sonido y video, así como alineación y suspensiones. Visítenos en el 3853 Sur de la Sexta Avenida, en Tucson, Arizona. Para mayor información, llame y pregunte por Armando o Ángel al 520-207-3412. Hola, ¿qué tal, amigo? Los saluda Luis de Nojean. En deportes, la temporada regular de béisbol de Grandes Ligas está en su recta final y los equipos buscan su pase a la postemporada. Pero echemos un vistazo a la División Oeste de la Liga Nacional. Veamos. La División Oeste de la Liga Nacional está conformada por los siguientes equipos. Los Gigantes de San Francisco, Los Ángeles Dyers, los actuales campeones de Grandes Ligas. Los Padres de San Diego, Rockies de Colorado y los Arizona Diamondbacks. En una temporada mágica para algunos de ellos y para otros una temporada de pesadillas. Gigantes de San Francisco ha sorprendido a propios y extraños manteniéndose la mayor parte de la campaña en primer lugar de su división. Los favoritos a repetir de nuevo su campeonato de serie mundial, Los Ángeles Dyers, no descansarán y seguirán peleando hasta el final. Los Padres de San Diego, por su parte, con sus estrellas del momento, Manny Machado y Fernando Tatis Jr., quieren cambiar la historia y dar la sorpresa en el cierre de temporada. Para los equipos de Colorado y Arizona, ha sido una de las temporadas más decepcionantes en su historia en los últimos años, quedando hasta el momento en el último lugar de su división. Al menos del mes de que termine la temporada regular, lo mejor está por venir, cuando unicen los play-offs del mejor béisbol del mundo. Para el Deportes, en nuestra hora Coletti, Luis de Nocheano. Este segmento llega en parte por Underground Customs. Después de haber visto el segmento de Deportes con Luis de Nocheano, pues siempre dándonos esa información sobre lo, y ahora más importante, lo que es el béisbol, la temporada del béisbol. Y en este momento les presento a Roxana Mendoza, directora del programa de Mobile Meals of Southern Arizona. Ah, así es, ¿verdad? Sí, Mobile Meals of Southern Arizona. Bueno, Roxana, gracias por estar aquí con nosotros y compartir, pues, realmente lo que hace esta organización, que es Sin Fines de Lucro. Principalmente, yo sé que necesitan voluntarios. Platícame un poquito de esto. Pues los voluntarios para el programa es muy importante porque ellos son los que llevan las comidas a las personas de nuestro programa. Ahorita sí estamos en necesidad de más voluntarios para poder servir a esos clientes que tenemos en lista de espera. En lista de espera. Sí. Hablando de lista de espera, ¿cómo la comunidad de Tucson, Arizona, nos podemos involucrar más, especialmente en esta organización, que es Sin Fines de Lucro y está ayudando a la gente, no solamente de la tercera edad, que necesitan ayuda en cuestión de alimentos que les traigan a casa o cosas así, sino necesitamos apoyarlos a ustedes. ¿En qué forma los podríamos apoyar? Pues voluntarios, ser voluntarios, donaciones, donaciones, y pues nada más que les digan las gentes que necesitan ayuda, pues que nos pueden llamar o pues los voluntarios, porque son los que los ayudan a sacar las comidas para las personas. Y en cuestión de que dices donaciones, ¿dinero o comidas? ¿Cómo es la donación? Es dinero. Dinero. Ok, ok. Dinero. Y en qué, ¿tienes una página? ¿Hay una página para entrar y hacer las donaciones? Sí, tenemos, sí. Nuestra página es del www.mobilemealssoaz.org. Ok. Allí tenemos una que es Donate Now y ahí es donde pueden dejar sus donaciones. Y para las personas que se encuentran, bueno, ahora que se vio lo del COVID, que quedaron muchas personas inválidas o incapacitadas de una forma u otra, lamentablemente, ¿a estas personas cómo también, cómo pueden aplicar para recibir esta ayuda? Nos pueden llamar a la oficina, que el número es el 520-622-1600 o también en el website de nosotros, pueden subir su aplicación y estamos ahí disponibles para ayudarles. Entonces, no tenemos edad de los que necesitan ayuda, lo vamos a ayudar. Ok, bueno. Eso es lo que te iba a preguntar porque si hay cierta edad, cualquier edad que esté incapacitado en cuestión de hacer sus propios alimentos. Sí. Ok. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Te dije que era rapidísimo. A los tres minutos se nos van volando. Gracias, Roxana. Y me saludas mucho al señor Robert. Sí. Porque yo anduve también como voluntaria un día con el señor Robert y me encantó, me fascinó, me llenó de satisfacción ayudar a tanta gente que están en casa incapacitados. Muchas gracias, Leti. Ah, pues de nada. Y bueno, pues en este momento nos vamos a los chistes para ponernos un poquito más alegres, ¿no? A los chistes, vamos contigo, mi chamulita. ¿Qué te parece? Cuéntanos ese chiste. Ay, fíjate que el otro día llegué a la casa. Toqué la puerta. Vieja, abrime la puerta. Traigo flores para la mujer más bonita de todas. Dale, viejita, ábreme la puerta. Ya sale la señora con la cabeza llena de tubos, así que te parece a doña Florinda Mesa. Y dice, a ver, ¿dónde están las flores? ¿Y dónde está la mujer más bonita? Bueno, después de reír con el chiste de mi querido chamulita, un saludo muy cordial para ti, corazón, que ya te extraño, ya lo extraño bastante a mi chamulita. Bueno, pues tenemos la visita de Elizabeth. Elizabeth, gracias. No, al contrario, muchas gracias por invitarme a su programa. Mónica Valica, esa mujer, la adoro porque allá anda también. Y Mónica Bojorquez trayéndonos invitados especiales como tú. Un hermoso, gran ser humano, Mónica, hermosa. No, pues vamos a empezar con tu negocio es Papas Barbershop. Papas Barbershop. ¿Cuánto tiempo tienen con este negocio? Tenemos tres años ya, gracias a Dios, y hemos crecido mucho. Estamos en muy buenos lugares en Google, en Facebook. Oye, si los cortes de pelo que me mandaste son unas fotos que veo que, bueno, atienden a niños y adultos, caballeros, pero también se dirigen a las damas. Sí, les cortamos a mujeres, hacemos tintes, mechas, rayitos permanentes. Oh, wow. Entonces, no, no, porque cuando uno escucha Barbershop, siente uno que es nomás para niños, caballeros, y también para hacerles su corte ya de la barba también, ¿verdad? Ajá. Entonces, tiene uno esa imagen de un barbershop, pero qué bueno que ustedes se dirigen también a las damas. A ver, chicas, allí necesitamos un corte de pelo, tenemos que ir con Papas Barbershop. Y bueno, a mí cuéntame un poquito de los cortes de pelo para niños y para adultos más populares, que sientes que todo el tiempo vienen y te dicen, este corte de pelo me encanta. Se usan más los tapers, los fades, el gentleman's haircut para los niños, eso es lo más usual. Cortes regulares también para las personas adultas, mayores, es lo más que hacemos. Oye, yo veo que ahora hasta letras y algunos dibujos hacen, ¿ahí también los hacen ustedes? Sí, tenemos barberos que hacen diseños. ¿Diseños? Creo que sí. Es algo bonito, yo voy a mandar a alguno de los muchachos a Jorge y a los muchachos de aquí, hasta a Ruri le voy a decir, vete a hacer ese corte de pelo, porque me encanta, me encanta, y especialmente se ven tan lindos los niños, los niños se ven hermosos. Oye, hablando de niños, me mandaste unas fotos muy bellas, que quiero que me hables, creo que es tu familia, a ver, cuéntame de ellos. Sí, están mis hijos ahí, somos familia, en el Papas Barbershop somos cuatro de familia, tenemos también dos integrantes que rentan estación, pero pues el orgullo mío es que ya veo trabajar a mis hijos ahí en la barbería, ¿no? Ese es mi orgullo más lindo. Y es bonito tener a la familia que también les guste y que se llenan de pasión de su propio negocio, entonces es muy bonito, te felicito Elizabeth, y yo sé que tú eres una guerrera, yo sé que tú siempre has sacado tu familia adelante, entonces te felicitamos aquí todo el personal de Azteca. Muchas gracias, muchas gracias, sí, ya son 38 años de servicio cortando el cabello, y pues les agradezco mucho que me hayan tomado en cuenta, llegué aquí a Tucson creciendo, quiero crecer más, conquistando América, como dicen, ¿no? Entonces, muchas gracias por esta invitación. No, y fíjate que Elizabeth, nunca se termina el querer triunfar, el querer superar, y el soñar a lo grande, porque eso es lo que nos ayuda a llevar a otro nivel nuestro negocio o nuestra persona, especialmente cualquier persona, ¿no? En cualquier trabajo, ese es nuestro hermoso orgullo y nuestro sueño. Sí, así es, yo invito mucho a las mujeres a crecer, los sueños se hacen realidad, y este es uno de mis sueños que se ha hecho realidad. Y pues, bueno, los invito yo con todo mi corazón a que nos visiten en Papa's Barbecue Shop, estamos en el 4501 de la 6 avenida, y estamos abiertos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Todos los walkings son bienvenidos, y también puedes hacer tu cita al 520-358-2044. Muchas gracias y bendiciones a toda la comunidad de Tucson. Gracias. Gracias, Elizabeth. Y bueno, pues ya saben, sin cita, con cita, pueden ustedes visitar aquí a Elizabeth, aquí en Papa's Barbecue Shop. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos a un video de Marilín Montenegro? Gracias por visitarnos. Te esperamos nuevamente aquí, a lo mejor nos traes modelos y nos explicas un poquito más de los cortes de pelo que hacen aquí. Cada vez que me inviten, claro que sí. Claro, claro. Te esperamos, y bueno, pues nos vamos contigo, Marilín Montenegro. Nos vemos con todos ustedes. ¡Suscríbete! 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 que tienes. Sí, la que más me hace feliz es la de trabajar con Pima Partnership High School. Sí. Como maestra y colaborar en esta importante institución para estudiantes de secundaria y de preparatoria. Y siendo pues una escuela alternativa, ¿cómo les ayudan a los jóvenes? Especialmente que si tienen problemas en otras escuelas, ¿cómo les están ayudando ahí en Pima Partnership? Así es, Leti. Mira, nosotros tenemos grupos pequeños sumamente personalizados. Los maestros sabemos perfectamente bien quiénes son nuestros estudiantes y si nos enfocamos a ayudarlos a que salgan adelante en sus clases. Hay alumnos que vienen atrasados de otras escuelas preparatorias o de Miro School, entonces aquí en nuestra escuela los ponemos al corriente, avanzan y hasta pueden terminar la preparatoria antes que en otros lugares debido a que es un sistema acelerado. Wow, y como también pues sé que tú eres la maestra de ballet folclórico y también que vamos a estar a estar ahí con con el ballet folclórico de Pima Partnership. Así es. En fiestas patrias, corazón. Así es, Leti, gracias por la invitación, nuestro grupo de ballet folclórico que los jóvenes están encantados ahora de volver a la normalidad y de contar sus clases de folclórico y de arte y de otros electives que tenemos y vamos a participar en tu evento el 16 de septiembre, nuestro folclórico se presenta ahí. Muchas gracias por la invitación y estamos súper contentos de esta invitación y esta presentación que tendremos. Y fíjate que felicidades a todos los estudiantes, a los jóvenes, a los niños de secundaria, porque pues ya ahora ya se sienten felices de regresar a la escuela como tú lo acabas de mencionar. ¿Cómo se sienten esos niños especialmente a participar en el folclórico? Porque es una cultura de nosotros, a veces los niños siendo nacidos aquí o que ya se sienten que ay, no soy mexicano o no soy latino, ¿cómo se sienten participar en el folclórico? Mira Leti, todo este tiempo que estuvieron encerrados, ahora que regresan tenemos estudiantes muy bien portados, muy contentos y ávidos de estar en contacto con otros estudiantes. La clase folclórico, la clase de arte, todas las clases, los estudiantes están en contacto, continúan platicando y están esperando que que sucedan cosas en la escuela, ¿no? Claro. Entonces, nuestros estudiantes a la hora de participar en esas actividades que están en contacto con la comunidad, que salen, están felices de ponerse los trajes, de bailar con esta música tan alegre con la que contamos y es una felicidad, yo estoy contenta de ver a todos los estudiantes cómo están interactuando unos con otros y tenemos algo pues que nosotros como maestros nos hace muy felices, estudiantes que quieren participar, que quieren colaborar, que quieren salir, que quieren andar en eventos y nosotros también nuestros alumnos apoyan, hacen voluntariado en la comunidad, no solamente participan en eventos, tenemos deportes, tenemos básquetbol, vólibol, tenemos fútbol americano y el soccer, entonces los estudiantes están felices y contentísimos de ir a estos eventos a los que ellos van a participar en actividades deportivas. Sí, y felicidades a todos los padres de familia que también no dejan atrás nuestra cultura, ¿verdad? Entonces es bellísimo, felicidades a todos ustedes y quieres agregar algo sobre las inscripciones, todavía existen. Todavía tenemos campo, tenemos abiertas las inscripciones de lunes a viernes, nosotros estamos de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, entonces padres de familia están buscando una escuela para sus niños con un ambiente pequeño personalizado, que les ayudemos a sus hijos vayan con nosotros, estamos todavía recibiendo estudiantes en estas fechas y a lo largo del año escolar. ¿Y dónde deben de aplicar? ¿Ir personalmente a la escuela? Pueden ir personalmente, recibir su paquete y también pueden hablar por teléfono y conseguir más información, creo que también en línea hay alguna información que deben de llenar, pero es mejor personalmente ir, informarse, visitar la escuela, conocer nuestra institución, nuestros salones y los alumnos, la vibra que hay allí. No, es hermosísimo, yo cada vez que voy a la escuela, todo mundo me recibe con una atención y son bellos todos los maestros y por cierto hay que mandarle un saludo muy cordial al principal, al director. Mister Ramírez. Mister Ramírez. Mister Ramírez. Le mando un fuerte abrazo y un beso. Y bueno, pues, ¿qué te parece? Te voy a invitar a que te quedes con nosotros porque ya vamos a despedir el programa. Ok. ¿Qué te parece? Perfecto. Porque te voy a poner a bailar. Y bueno, pues, en este momento vamos a despedir nuestra hora con Leti. Gracias amigos por habernos acompañado desde casita tomando su café, desayunando con su familia en este programa de media hora que se, bueno, se lleva todos los domingos hasta sus hogares a las nueve de la mañana por medio de CACS en el sesenta y uno, CAMCAS en el trece, en el desh, nos pueden ver en el catorce y con antena en el catorce punto uno. ¿Verdad que ya me lo sé, chicas? Y bueno, pues, los esperamos el próximo domingo en su programa Nuestra Hora con Leti. A bailar, amigas, vamos a bailar.